El que te ama y nos toca ser juntos la calma Y dar cuenta a este reino En esta noche No conocimos nuestros universos Y podemos escribir un verso que describa En esta noche No nos toca caminar el mundo Y dejar hasta lo más profundo de este cielo Que se ha dado En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida puedo darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me tome en tu cuerpo por tu alma honor Tal vez en otra vida somos tú y yo Que de nuestro afeo a mis cosas Tal vez en otra vida bebo de tu boca Todos esos asas Tal vez en otra vida este amor distante Porque más distante Tal vez en otra vida ser dos de la luz Tal vez en otra vida seas mi virtud En esta vida Tal vez en otra vida